Estaba dormido cuando el sol salió Miraba la luna cuando se escondió Y es que antes y después cada momento fue de gloria Porque por primera vez estaba claro en mi memoria Que es un día a la vez alzar la mirada para andar Y andar domesticando ausencias con las dudas Respirando y en silencio atento al ruido que me llama Es de la fe, la fe, la fe No tiene sentido amar con dolor Que solo es espuma de un sucio jabón Y es que antes y después cada momento fue de gloria Porque por primera vez estaba claro en mi memoria Que es un día a la vez alzar la mirada para andar Y andar domesticando ausencias con las dudas Respirando y en silencio atento al ruido que me llama Desde la fe, la fe, la fe A los hombres y mujeres no se les da fe La fe, la fe que nace en ellos Y en ellos se desarrolla activamente No es el resultado de un conocimiento automático Fundado en la comprobación de la altura El ancho, el espesor, la forma O el peso de un objeto determinado Ni tampoco de una percepción Por medio de la vista, el oído, el tacto El olfato o el gusto Sencillamente es el resultado de la comprensión Es un día a la vez Es un día a la vez Un día a la vez Es un día a la vez Oh 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 Oh, 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 oh